Sonido, 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 imperio ¡Qué bien te ves, tanto no me importa quién sea él! Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez La aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Desempañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto al respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el tan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosa estar oído Para que la noche siga estar conmigo Despacito, quiero desunar que a veces despacito Vivo en las paredes de tu laberinto Se acelera tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ver tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es tan bonito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Sonido, 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 imperio Con estilo y calidad Internacional Santana Orquesta Traguito de caña blanca Mi corcito de mi tierra Que alegras nuestras fiestitas En la costa y en la sierra Contigo amigo Ambrayel Un día de carnaval Por eso te libaré Sabiendo que me haces mal Tu pureza nunca cambia A quien te sabe beber Porque eres de pura caña Generoso como ayer Prodigas inspiración Apagas todo dolor Te llevo en el corazón El nombre de mi Ecuador Manaví Manaví Allá vamos Rico Yo soy Y su orquesta A cantar Loserstres Tremontas Más Pero ¿Cuál es un mandón? Caso Quote Dos Tengo una rosa, rosa latina Tengo una rosa, rosa latina Que me atraviesa, que me descarra Que me atraviesa, que me descarra el corazón Rosita linda, cuánto te quiero Tú eres la reina, que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Así será mi destino Y yo le he dado mi corazón Y de mi amor Y de mi amor Sonido, insonido Sonido, insonido, imperio Y a mi madre santa Le pido al cielo Le conceda siempre La bendición La bendición Jesús del Carmen Ay, cuánto sufro Porque estoy solo Sin tu cariño Sin tu cariño Si tú supieras Dulce amor mío Por tu ausencia La vida es buena Mi cariñito No seas malita Vivo sufriendo Por ti amorcito Ay, Jesús del Carmen Si tú volviera Si tú volvieras Mi pena entera Se borraría Ay, por ti sufro Jesús del Carmen Ay, por ti lloro Jesús del Carmen Sonido, insonido Sonido, imperio Vamos bailando sabroso Sacando el pañuelito Así, 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 así Te tomo algo Papel rosadito De tus manos Amor llevó Con promesas Y con la esperanza De un hombre Que quiero yo Papelito Esperándote ansío Vuelve pronto A consolar Papelito Que une dos almas Y dos vidas De un amor Venciada por tus desengaños O quizás en desesperación Yo adorarte tan ciega Al guardarte En el seno de mi corazón Papelito Papelito Esperándote ansío Vuelve pronto A consolar Papelito Que une dos almas Y dos vidas De un amor Para mi lindo Ecuador Mi gente bailadora De la zona norte Playas de Villamil Allá vamos La libertad 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 Gracias.